live 97 estamos al fin en vivo a pleno con luna que está con nosotros bienvenida muchísimas gracias muchas gracias un placer estar acá bueno la verdad que estamos contentos de tenerte acá de poder escuchar tu canción y te queremos felicitar ante todo por este lanzamiento como te sentís hay gracias nada re bien la verdad que estoy muy contenta muy contenta con la canción con el proceso también que fue hacerla y estaba remanija de tirarla viste como que yo la tenía y hace un tiempito y nada el hecho de ya poder sacarla y que que esté disponible el vídeo la canción y todo para para que esté abierto al mundo digamos es nada un lujazo si aparte ibas diciendo en tus redes viste se viene faltan tantos días como que hay hasta que sale buena manera de terminar el mes eso estuvo bueno ahí buen final de octubre y contanos un poco porque es una canción como a ver muy íntima que habla esto de seguir los sueños de la perseverancia y decías que cuando empezaste a escribir te era más fácil hablar de algo tan privado pero en tercera persona cómo es eso en realidad es como que yo arranque a escribir digamos sin pensar mucho en esto pero una vez que ya estaba como plasmado ahí en el papel dije qué onda no porque claro la canción arranca como hablando de alguien en tercera persona pero que esa persona soy yo claro y como que habla de esa parte más íntima de mi persona de esa parte más como quizás no sé con más inseguridad con más como esas cuestiones más profundas de las personas que creo que aparecen siempre y como que en el estribillo de repente se planta en primera persona y ya desde una perspectiva mucho más como de superación y más como poderosa y creo que un poco se comunican esas dos partes no porque una como que le dice a la otra pero mira mira como lo hago cuando quiero viste puedo hacer esto puedo hacer lo otro mientras también convive con esa otra parte que quizás es como más chocoteta que es algo que nos pasa todos los días en realidad viste que como que decís yo repuedo y a la vez hay y si no y viste como que está esa cosita total y yo creo que también es como que para que una o sea para que una vez se pueda potenciar tiene que existir la otra también como que el contraste viste hace que la parte más quizás empoderada de la persona resalte y pueda ser cada vez más fuerte viste sí y también te hace bajar un poco a tierra viste porque no está como bueno bueno chicos paren vamos con los tiempos vamos con las cosas totalmente así que ayuda a bajar un poco la manija bueno hace unos meses habías presentado algunas veces que era tu primer de tu primer corte digamos que es como te sentiste en esta canción en testilar al ser la segunda hubo menos presión que onda y viste todo lo nuevo es como que es esto viste como como va a ser la primera vez igual fue muy muy lindo también el poder hacerlo también viste que todo lo que uno no conoce es como da esa adrenalina decir uy que qué onda esto viste pero sí sí la verdad que ya haber hecho como como el proceso de sacar la canción hacer el vídeo por lo menos una vez fue como que esta vez fue mucho más relajado viste como más consciente de lo que iba a ir pasando y sí como quizás como ya ya di el primer paso entonces queda como seguir caminando digamos claro y también conociendo un poco más a tu público y también viendo qué esperan de vos entonces ya ya sabías a qué te enfrentabas dentro de todo claro la primera vez vos decís bueno ni idea me tiro la etiqueta y nada después bueno algunas veces como que también tuvo muy muy buena evolución de la gente y eso y también como que comentarios de bueno esperamos más música viste como que eso también te da expectativa decir bueno le mandamos más sí tal cual no la verdad que sí sentís que encontraste un sonido que te identifique o tenés tal vez ganas de ir explorando buceando por diferentes cosas que interesante yo creo que que por un lado sí o sea por un lado creo que tengo como un poco más claro el lugar musical en el que en el que estoy al que quiero ir pero nada también creo que los artistas así como las personas cambian como como uno cambia de actitud de personalidad viste como en la vida también creo que eso se refleja en lo artístico entonces como que sí siento que encontré quizás un sonido y un lugar como que me gusta en la música pero obvio que requiero experimentar probar en otros géneros parte nada a mí me gusta mucho la música muy variada viste entonces como me gustaría poder plasmar eso en en abarcar distintas cositas en la música aparte tenés una voz que se adapta digamos a los ritmos urbanos te imaginamos haciendo pop te imaginamos haciendo baladas entonces también creo que está bueno poder explorar eso porque cuando cuando venís con eso hay que aprovecharlo totalmente es que esa es la idea olvídate explorar distintos géneros ahora estoy medio como el urbano el hip hop si se quiere el r&b pero me encantaría también meterle al pop estamos haciendo cositas más de esa onda así que sí como abrir viste el paraguas bien ya estás pensando en un próximo lanzamiento o decís para me relajo un poco quiero disfrutar un poco del éxito de esta canción un poco las dos o sea requiero parar y disfrutar pero al mismo tiempo me pone más manija viste claro entonces sí sí la idea es es lanzar algún otro tema sí aparte viste que es como que el fan te pide más es como bueno amo esto pero dame otra es como que te manijas si había un comentario que me causó gracia que decía bueno buenísimo el tema pero yo ya quiero el disco dame respiro güey por favor claro tenés pensado armar un disco está está en los planes si estás un poco más a futuro por ahora la idea es ir lanzando singles pero si está en la idea bien y también te vas a presentar en los escenarios se viene ahora un show el 25 de noviembre así es el 25 de noviembre hacemos un show ahí en niceto en humboldt a las 22 horas presentando bueno esta nueva canción por primera vez además de otras canciones que aún no salieron o sea que medio inéditas y bueno algunas interpretaciones también así que bueno el que quiera la que quiera los esperamos obvio obvio todos ahí ya fecha agendadísima bueno venís de una familia de músicos digamos tu papá tu tía te regalaron un piano siendo muy pequeña cómo fue esto cuál fue el momento en el que dijiste bueno basta me dedico a la música ok sí la música es como eso que decís viste en la familia siempre estuvo entonces como de muy chiquita yo veía quizás a mi viejo de ensayar con mi tía mi mamá también que canta en mi casa siempre entonces como que medio que la música estaba rondando por ahí y medio que crecí en esa entonces sí me empecé a tocar el piano bueno creo que la primera vez que toqué fue más o menos a los 5 o 6 años claro más de la mitad de tu vida claro tu vida entera casi dedicada a la música es que no tengo como un recuerdo fijo y físico que diga bueno acá fue sino como que medio que ya de escuchar y de copiar viste también porque yo toqué el piano desde verlo a mi papá tocar y viste hacer lo que él hacía bueno y cómo te preparas para este show del 25 ay re manija sí sí muy contenta estamos preparando un show muy lindo ahí haciendo como reversiones de las canciones que saqué que es algo que me interesa mucho viste como buscarle la vuelta también a hacer reversiones de mis canciones así que nada venimos ensayando con la banda ahí a pleno y con todas las expectativas sí es que la verdad que sí y está bueno esto que decís las reversiones porque también uno va evolucionando y uno va también explorando diferentes cosas entonces reversionar lo que ya es un éxito está bueno está buenísimo porque aparte es encontrarle viste como otra otra cara viste como de repente esto está planteado re piola pero al mismo tiempo puede ser planteado de una forma como que capaz no te lo esperas viste me gusta eso como de la sorpresita viste tal cual no si tal cual bueno volviendo a destilar ya es un éxito la verdad que el público la bancó fuerte salió la abrazamos todos la canción tiene vídeo también tiene vídeo tenemos bailando tenemos súper diosa como te llevas con ese rol más actoral podríamos decir mira me estoy descubriendo pero me encanta o sea incluso el hecho de bailar viste es algo que yo no o sea yo cuando compuse destilar y cuando la terminamos con el productor mi cuerpo se movía claro automáticamente era como bueno esto me da tipo movimiento entonces lo primero que me flashe fue bueno bailarinas y bueno había empezado como ir a baile yo de a poquito así cada tanto y dije ché porque no bailo yo y ya fue ahí adelante en el medio ya fue o sea que tengo que perder viste obvio y no estuvo muy divertido y después respecto a como nada lo actoral y eso la verdad que nada también es algo que me copa viste como que ajá me siento bastante bastante cómoda y lo disfruto un montón es como un poco un juego también viste es como pero te imaginas por ejemplo tal vez en el futuro incursionando la actuación porque no porque no porque no si porque no si totalmente o sea como que siento que hay muchas ramas del arte que me me coparía como entrar un poco más o como que en la música bueno ya ya como que estoy re adentrada digamos en el baile estoy como ahí claro entrando a poquito vamos piloteando de a poco como pum 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 y en la actuación es algo que me encantaría también sí incluso bueno mi mamá es es actriz estudió muchos años actuación entonces como que en casa pasan esas cosas más de quizás no actuación sino como interpretar las canciones del lado natural y como ese flash entonces sí re bueno igual tenemos varios ejemplos en argentina tenemos a tin y a lali a jimena y la verdad que triunfan en los dos aspectos unas que todas vamos ahí con ellas a pleno bueno la verdad que fue un placer charlar con vos te deseamos lo mejor el 25 todos ahí agendando tu show y te esperamos con más lanzamientos con no sé yo usen el verano con todas las sorpresas siempre acá las puertas de femelike abiertas bueno muchísimas gracias por recibirme la verdad un placerazo y eso invitarlos al show del 25 de noviembre ya que escuchen el nuevo single destilar que está disponible para todos y todas y bueno nos veremos espero prontito si nos vemos pronto así que amigos luna pasó por fm like